Este es el corregimiento de Otare, el cual siempre se caracterizó por ser un remanso de paz y tranquilidad para sus habitantes y visitantes. Pero desde hace un tiempo, esa tranquilidad fue quebrantada por el sonido de los disparos que acabaron con la vida de un policía y dejaron a un civil herido. Ese fue el primer duro campanazo para esta comunidad que desde ese día ha sido testigo de una serie de hostilidades. La estación de policía ha sido blanco de hostigamientos generando temor, sobre todo en sus vecinos más cercanos, la comunidad educativa del Colegio Edmundo Velásquez. A las seis y media de la mañana empiezan a aparecer los estudiantes del Colegio Edmundo Velásquez, unos a pie, otros en moto, y el grueso en un bus que hace la ruta y los deja en la puerta del colegio. Las instalaciones son tan pequeñas que la calle del Centro Poblado es el sitio de formación. Un aplauso para los profesores, decirles que en el descanso no coge tanto por la parte de abajo, sino aquí lo ubicamos en esto que es la calle de Otare, que es el descanso nuestro porque no tenemos un espacio para que ustedes estén dentro de la institución educativa. Esta es una de las razones por las cuales esa comunidad educativa está pidiendo un nuevo colegio cuya especialidad agrícola nunca se ha podido cumplir. Desde hace tiempo, estamos en una casona vieja que en esa época se la compró la comunidad para que funcionara el colegio, pero dan de cuenta que hasta la fecha no hemos encontrado la mano de amigas que nos acompañe en San Ascena, en la institución educativa, en donde que podamos hacer la práctica educativa. Ustedes saben que nosotros tenemos un convenio con Escena, un colegio agrícola, todo el sector rural de mi comunidad es agrícola, vivimos de agricultura, de los niños y niñas, y qué desgracia que no tenemos ni siquiera un pedazo de tierra para decirle a los papás que sí podemos cultivar sin gastar tantos recursos. El señor rector, tenemos clases, mando el hijo o no lo mando, mire que es tan difícil. Yo le pido a todos los grupos armados que contra la comprobación civil no, porque estaría un pueblo muy pasivo, todos mis estudiantes son campesinos, todos bien, el sector rural de diferentes veredas, y qué podemos ofrecerle nosotros a la educación para que esos niños y niñas continúen en el proceso educativo, y pedirles que lo dejen tranquilo, que nosotros queremos seguir nuestro proceso educativo, que queremos enseñar, que queremos vivir en paz y en tranquilidad. El sábado fue el día en que un artefacto se detonó controladamente, no obstante, algunos de los vidrios del colegio no soportaron la onda expansiva. El pasado fin de semana fue detectado un artefacto explosivo aquí cerca al corregimiento Otare, el cual fue detonado de manera controlada. Estos vidrios rotos al parecer serían efecto de la onda expansiva. Como era fin de semana, pues afortunadamente no habían estudiantes, quienes ya el lunes regresaron con normalidad a sus clases. El sábado explotó como un cilindro y ustedes no se dan cuenta, que ya les dijeron que en el colegio varios vidrios lo reventaron. El fuerte, ¿qué le digo? El fuerte sonido tan duro ese que decía ese cilindro. Todo el mundo quedó aquí y no se había aterrado porque nunca, nunca, usted no se había preparado para eso. Por supuesto, la vocera de los estudiantes también se refirió a la situación que están viviendo. La joven personera del grado 11 y de la institución educativa también habló de los temores, de los miedos que tienen esos niños de venir a estudiar, sobre todo los que hacen parte del sector rural. La situación se torna difícil para los estudiantes, sobre todo para quienes viven en el centro poblado, pues han tenido que vivir el temor de los ataques. Estos también han alejado de las aulas a los alumnos que vienen del campo. Y pues como ya todos sabemos, en estos días hemos tenido una situación muy fuerte, han hostigado la estación de policía y pues sobre todo para los estudiantes que vienen del sector rural es muy difícil asistir a clases. Y pues por eso, como ven, hoy no está la cantidad de estudiantes que normalmente vienen a clases por el temor de que suceda algún acto terrorista. La situación lleva a que esta comunidad educativa insista en un solo clamor, a que se tomen medidas por parte de los gobiernos y clase dirigente, para que propendan por su seguridad y tranquilidad. Yo le pido encarecidamente a todos los entes municipales, departamentales y nacionales que nos colaboren con la reubicación del colegio, ya que como se pueden dar cuenta en las instalaciones, en primer lugar no son las adecuadas para dictar clases y pues nos encontramos en una grave situación, corriendo un peligro físico inminente. Yo les pido que por favor nos colaboren y que tengan en cuenta nuestra situación. Bueno, ante las inquietudes, pues obviamente acudimos a la autoridad policial, al comando de la subestación de policía de Otare, está al mando de un suboficial, un sargento, él nos atendió, pero manifiesta que no está autorizado para dar declaraciones precisamente por la situación que se presentó. Queremos que vean estas imágenes de todas maneras que confirman que sí acudimos a buscar esta parte. Quien confirma esta situación es el sacerdote de aquí de la parroquia del corregimiento de Otare. Él manifiesta que desde la Semana Santa, no obstante, se realizó dentro de la normalidad, pues sí bajó mucho el número de visitantes y asimismo los domingos en las Eucaristías también se está viendo la reducción de gente por esos miedos que se han originado en el marco del conflicto. Pero si los estudiantes le están haciendo el quite a la asistencia al colegio ante el temor generado por el conflicto, éste también ha hecho mella en la fe de los fieles católicos que prefieren elevar sus oraciones desde sus casas ante el miedo de desplazarse hasta la iglesia. Temor sí hay, pero la presencia en las Eucaristías pues también se ve, por ejemplo en las noches ha disminuido. La misa ayer de domingo pues también hubo presencia, ya la gente pues del campo pues muy poco vienen, pero la gente del pueblo se congrega y pues está siempre una tensión, pero al mismo tiempo pidiéndole al Señor que ojalá pues estas situaciones pues se calmen. Muchos de los asiduos visitantes de Otare, hijos de este corregimiento que acudían a la celebración de la Semana Santa, también han sido víctimas de los efectos de las hostilidades. Pues sí se ha habido la ausencia de ellos, pero siempre, a pesar de todo, la Semana Santa se celebró todo, hubo buena presencia de la gente aquí de Otare, pues haciendo falta a todos los que venían de otros lugares por temores, por tantas situaciones que desde ese tiempo pues se están presentando en esta zona. Así como el rector de la institución educativa da recomendaciones a sus alumnos, desde el pulpito también las sugerencias hacen parte de la humilidad de la Eucaristía dominical. Pedirles a la gente que tengan un poco de más prudencia en el hablar y pedirle a Dios que nos proteja, porque de todos modos donde quiera que vayamos en este mundo en el que vivimos hay peligro en todos los lados. Hay que pedirle al Señor que nos proteja y a todos los que están en esta situación que revisen sus conductas y que ojalá podamos nosotros lograr lo que tanto deseamos, alcanzar la paz. Un pedido de toda una comunidad que espera que la tranquilidad retorne a Otare, un corregimiento de Ocaña que además pide que los ojos del progreso les dé un vistazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!